Solo vos y yo Si Vos y yo Ahora la gilada me va a tener que bancar los barretines Gregorio Barrios tiene 20 años Es de Puerto Madryn y caracteriza a Hernán Uno de los villanos de la ficción Que cuenta la vida de Carlos Ahora si Se les acabó la puta Hernán en la vida real no era hermano de Jorge Era primo de uno de los miembros de los Bastris El cual odiaba a Carlos Tevez Ya que estos en la infancia peleaban mucho en los partidos Hernán está preso desde los 19 años Tal como muestra la serie Muere en prisión a los 29 años Hernán es adicto al poxy run Lo cual lo hace una persona completamente irracional E incapaz de pensar en las consecuencias de sus acciones Hernán le hace bullying a Carlitos durante su niñez Debido a que Carlitos siempre fue mejor que en los partidos que hacían en el barrio Su Instagram es Gregorio Barrios Es bisexual y es modelo publicitario Hernán tanto en la serie como en la vida real Se hirió de gravedad al tío de Carlos Tevez el Kiru Gregorio Barrios en una entrevista dijo que conoció al Kiru Y este le mostró las cicatrices que su personaje le había hecho años atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!